Rubén Lazos, Valencia, director general de Regulación Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente Local. Rubén, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, ¿cómo les fue en el arranque de esta nueva norma y cuáles son los beneficios que se esperan lograr aquí en la capital? Los beneficios que esperamos que se alcancen es el aumento del volumen, sobre todo de la fracción reciclable de los residuos domésticos que se generan en la ciudad. Hay un gran impacto de residuos en el medio ambiente. Con esta nueva regulación nos ha instruido el jefe de gobierno a través de su programa Basura Cero, la Secretaría de Medio Ambiente. Hagamos todo lo posible por reducir este volumen de residuos y para esto hay una estrategia integral. Rubén, la campaña de información se lanzó en las 16 delegaciones de la Ciudad de México, pero para algunos despistados quienes aún tenemos algunas dudas sobre esta nueva forma de recolectar la basura, ¿en dónde podemos consultar? En la página de la Secretaría de Medio Ambiente está disponible la información. Hay un app, incluso una aplicación para los teléfonos, para que la gente jugando aprenda a colocar el tipo de residuo en el bote que le corresponde. Y en las delegaciones también pueden obtener la información que gusten para aclarar cualquier duda. Bien, este sistema, este nuevo sistema, esta nueva norma se aplicó aquí en la capital. Creo que sería de alguna manera buena idea implementarlo en todo el país. ¿Han recibido comentarios por parte de otros gobiernos en México? Sí, por supuesto, es importante para implementarlo en todo el país. Hay mucha expectativa. La gente está solicitándonos la norma para revisar la posibilidad de implementarla en otras entidades. Efectivamente, pues está, es un proceso. Poco a poco se irá aprendiendo a aplicar esta nueva separación, que realmente no tiene gran complicación. Hay que poner énfasis nada más en detectar cuáles son los residuos que podemos reciclar. Básicamente, lo demás lo podemos separar en orgánico, que va a ir a ser composta. Y lo demás es basura que podríamos mandar a termovalorización. Rubén, gracias. Muy buenas tardes. Estamos en contacto con ustedes para ver cómo se lleva a cabo este proceso de adaptación de todos los capitalinos. Exacto, es un proceso. Estamos conscientes que va a tomar algún tiempo. Se empezaron ya las pláticas desde hace algunos meses con funcionarios, con trabajadores del sector del INPA y con diferentes sectores de la población para ir platicando de qué hacer, cómo separar, qué es reciclable, qué es orgánico. Rubén, gracias. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Un saludo.